Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un gran abrazo a cada uno de ustedes, amigos y amigas. A propósito, más aún eventos para todas sus ocasiones especiales, sus eventos de carácter familiar, sus eventos de carácter corporativo. Estamos atentos para poderle brindar un servicio con profesionalismo, realizarle un evento excelente que sea inolvidable para usted, para todos sus allegados, sus colaboradores, sus familiares. Así es que, ¿estamos listos? ¡Listos! Tenemos todo. Sistema de sonido, sistema de video, sistema de iluminación, escenarios, decoraciones de eventos con toda la logística, la mantelería, las sillas, las carpas, etc. Así es que, contáctese, llámenos, búsquenos en la ciudad de Nueva Luja, en la Guardia, Ecuador. Estamos listos para poderle brindar un evento a todo caché como usted se lo merece. Un evento inolvidable, más aún eventos, búsquenos y contrátenos.